Oigan, ustedes entonces resulta que sale el día de hoy, ayer platicamos y recordamos esta secta donde está Pablo, nuestro amigo de Ley Antisectas, que tiene su canal, Ley Antisectas, la pueden ir a ver, que estuvo con nosotros en entrevista, y entonces sale esta información que ahorita estuvo todavía poniendo información en Twitter, porque dice, ¿para qué me la guardo si luego la van a sacar? Entonces, me la van a robar, en fin, pum. Y entonces sigue sacando y sacando y sacando cosas sobre esta secta de la yoga, y que sale, no sé si fue Univision, quién fue, qué televisión, no sé en qué canal fue o dónde fue, que sale la información de que Plácido, Domingo, y que andaba con estas mujeres, bueno, pidió los servicios de una de las mujeres de este hombre que tenía la secta, a mí me parece, bueno, también vi la nota en Ventaneando, me parece muy curioso que Pati Chapoy haya reiterado y haya subrayado una y otra vez, que, bueno, bueno, pero Plácido Domingo como víctima, no, 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 Plácido Domingo consumía a las víctimas de esa secta, como lo hizo en su momento el Príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, porque ellos no fueron atraídos, ni captados, ni cooptados, ni nada por el estilo, o sea, ellos usaron a la gente de esas sectas, ¿no? ¿Y cómo está la cosa, Poncho? Híjole, a mí me encanta que ahorita todo el mundo esté hablando de este tema, que para ellos es la noticia, y para nosotros fue noticia hace como un mes y medio, que ya les habíamos platicado de todo, que ya todos saben, porque tuvimos hasta la entrevista con Pablito, que la verdad, híjole, está en un momento completamente álgido, porque están desbaratando esta secta muy cañón, donde justamente se culpa a Plácido Domingo, como dice Lupita, pero hay que recordar dos cosas muy importantes de Plácido Domingo. Número uno, él ya se había dicho que había estado en la secta esta de Tom Cruise, ¿se acuerdan? que se metió en esa secta para poder salvar a su familia y que no logró saber. Ah, sí, 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 claro, sí. Es una historia enorme que él se metió a esa secta, o sea, que conoce muy bien cómo funcionan las sectas, sabe muy bien cómo son, sabe muy bien cómo dañan a las personas, lo sabe perfectamente bien. No puede ser que en esa secta no sepa qué es lo que estaba funcionando, o a lo mejor estaba también, va a decir que también estaba de detective, y ahora ya dejó la ópera para hacer Tom Cruise en Misión Imposible. O sea, y número dos, también es bueno recordar que en el dos mil diecinueve tuvo veinte denuncias de mujeres por conducta sexual inapropiada. Entonces, ahora se le está culpando, justamente salieron unos audios donde justamente esta secta, esta secta tenía tres formas de trabajar. Número uno, tenían como una clínica de sanación donde con las farmacias me los llenaban de drogas y calmantes. Número dos, tenían como un sistema piramidal para sacarles dinero a la gente. Y número tres, tráfico y explotación sexual, que capacitaban a las llamadas geishas o geishos para tener sexo con personas importantes y meterlos. Hay que recordar que estas geishas muchas veces empezaron siendo niñas y niños. Ya ves, tenían que tener sexo inclusive con su misma familia, con sus padres, con personas importantes para poder meterlos y sacarles dinero y seguirlos metiendo en esta secta que está denunciada hace mucho tiempo por Pablo, y que en este momento, con tanta gente importante involucrada, están haciendo todo lo posible por salvarla y él está acabando porque fue, él estuvo en esa secta, vivió todo eso y ahora se salió. Entonces, Plácido Domingo, estando ahí involucrado en esto, con mucha gente importante, especialmente de Argentina, está en un problema muy grande. Sí. Muy. Muy fuerte, muy fuerte. Yo no considero a estos que usaban a estas personas como víctimas. La verdad es que no, víctimas son las que están dentro, las que tienen el cerebro lavado. Claro. Yo creo, ¿no? Sí. Es la que estoy leyendo aquí, mira. Dice Irma, Laura, Laura, la yoga, su origen está grueso. Es que nos están diciendo que como tenemos gracias, gracias, muchísimas gracias que nos sigan también en Argentina. Nos están diciendo que la noticia ya está muy fuerte. Ese Plácido. Muy fuerte. Y yo, claro, dice Brenda, claro, Lupita, Bat Chapo dijo que era una víctima. No, no es una víctima porque no está dentro de la secta, no está robada su voluntad, ni les ha dado su dinero, ni nada por el estilo, para nada. Ahora, creo que todavía vienen muchas investigaciones donde se va a profundizar un poquito más en este tema para ver exactamente cuál era su rol dentro de todo esto. Porque en los audios que mostraron se ve que él está hablando con una mujer y dice, ¿sabes qué? Yo subo como acompañado, pero luego nos vemos en tal lugar que era un templo sexual, que tenían un templo especial para hacer como este. Es un burdel, ¿cuál templo sexual? Era un burdel donde juntaban gente importante con estas personas que desde niños, vuelvo a repetir, desde niños los obligaban a prostituirse para sacar, para involucrar personas importantes y sacarles el dinero. O que no lo denunciaran o demás cosas. Entonces, demasiado fuerte lo que está pasando en esta secta, demasiado fuerte. Y lo más cañón es que lleva mucho tiempo estando denunciada. Nosotros hicimos la entrevista con él, Pablo ha hecho un trabajo impresionante. Y apenas ahora están intentando, porque no han logrado, intentando desbaratársela y acabar con su líder, que es Juan Perkovics. Muy fuerte, un caso muy fuerte, porque pues expone su vida, Pablo, y todos los, o sea, estas tienen tentáculos. Sobre todo cuando han tenido contacto con gente de poder. Y ahora, y Pablo justamente se juntó porque estaba desbaratando otras dos sectas. Que tenían, o sea, se le juntaron las tres al mismo tiempo, no más que la gran diferencia de esta secta es que en esta secta fue donde él se escapó, y donde están su mamá y su hermana, o toda su familia. Y él está esperando poderla salvar. Entonces, todo el apoyo. Y Plácido Domingo, señor Plácido Domingo, ojalá que tenga muy buenos abogados y muy buenas pruebas y una muy buena justificación para esto que se le estén culpando, porque después de 20 denuncias de mujeres y de estos audios que están poniendo, este, creo que la tiene complicada. Sí, muy complicada. Muy complicada, porque es cierto, los audios lo acusan, o sea, en fin. Ya Plácido Domingo dio señales de que andaba en malos pasos por eso, la secta es internacional, el abogado de la secta cada vez se hunde más, de la secta cada vez se hunde más. Lo más triste es que los líderes, aunque estén en la cárcel, siguen operando. Es que el problema es que está robada la voluntad de la gente, que eso es el problema. Sí, sí que no queda el poder. El problema, que también lo platicamos aquí en todo lo que hemos hecho, es que estas sectas meten a la cárcel al líder y hay personas mucho más importantes arriba, le cambian el nombre, cambian dos, tres cosas, y siguen funcionando y siguen manejando, porque hemos, ¿cuántas sectas hemos analizado aquí? Muchísimas y todas son una copia de otra, o sea, son calcadas, cambian el líder, cambian el nombre, cambian dos, tres cosas, y ahí están calcadas y calcadas y calcadas. Claro. Porque hay gente muy importante arriba, no son ellos, es gente muy importante. Pues por eso invitan y por eso ofrecen los servicios a gente de poder, porque es lo que los protege. Por eso Jeffrey Epstein se sentía tan protegido, por eso Nexium, por eso todas estas sectas así son. Nos preguntan de qué Pablo hablamos, Pablo Salum, que es arroba Ley Antisectas en Twitter, y lo mismo Ley Antisectas en YouTube, tiene un canal en donde denuncia a todas las sectas, las desenmascara, en fin. Y hay una entrevista aquí en el canal con Pablo Salum, con Ley Antisectas, muy buena, donde él platicó de eso y muchas otras cosas más, véanla, recomendadísima. Por eso y muchas cosas más, véanla, pán, hablo en la historia, en la historia.